El Sales Center de Marina Palms está repleto. ¿Usted qué está esperando para venir acá? Increíble, Marina Palms. Marina Palms Yacht Club and Residences. Lujoso condominio con dos impresionantes torres, desarrollados para consentir y mimar a todos sus residentes. Estas majestuosas residencias cuentan con unas amenidades incomparables y de alta calidad. Ofrecerá amarraderos para 112 embarcaciones de hasta 90 pies de longitud y acceso a aguas profundas al Hallover Inlet a solo 20 minutos de distancia. Todo esto y más en Marina Palms Yacht Club and Residences. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5.000 dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? ¡Suscríbete al canal!